A partir del miércoles 6 y el jueves 7 de septiembre, desde las 9 de la mañana, seguramente alrededor de 3.000 chicos, como viene sucediendo. El año pasado recibimos casi 3.000, así que seguramente este año también. Los vamos a estar esperando ambos días en la entrada principal y desde allá los vamos a estar acompañando institucionalmente hasta este lugar central que es donde se va a desarrollar en primera medida un pequeño acto de bienvenida, una pequeña y formal bienvenida, para que después cada chico se pueda ir acompañado con los docentes y el resto de los compañeros a los talleres. Los talleres estarán dando comienzo a la mañana alrededor de las 10 de la mañana y a la tarde alrededor de las 3 de la tarde y tienen una duración, como cada docente disponga, pero alrededor de dos horas, o sea que la persona que tenga ganas de venir y aprovechar al máximo puede venir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ambos días, eso sería lo ideal. Sabiendo que en el medio, alrededor del mediodía, va a haber un espacio donde va a haber información en general de la vida universitaria, de los servicios, y va a haber mucho para ver, para conversar con las personas que trabajan en nuestra universidad y también va a haber un espacio recreativo con la presencia de bandas musicales acá en el anfiteatro mayor. Y la importancia de señalar que los chicos pueden participar en más de un taller. Sí, 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 como siempre. Los chicos, sobre todo los chicos de la región que por ahí quieren aprovechar al máximo, hemos recibido muchos llamados y muchos mensajes de gente del interior que la idea es esa, justamente, aprovechar el día. Entonces, si vienen todo el día, pueden participar en un taller, es decir, en una carrera a la mañana y en un taller por carrera diferente a la tarde. Y si se quedan los dos días, eso se multiplicaría por cuatro posibilidades. ¡Gracias!